como están chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal amigos hoy les tengo un juegazo ahí la música empezó de golpe les traigo al canal doctor yo sé que mucha gente incluyendo a mí yo les digo la verdad yo este juego lo se cayó a la pantalla arreglar la taxer por arreglar eso muy bien no pasó nada no pasó nada hacer el hueón ahora y según la como sea yo hace unos 10 años más incluso les confieso que yo jugué este juego cuando era pequeño me lo dio vuelta una vez y la verdad no me acuerdo mucho de cómo funciona la verdad que no me acuerdo mucho porque coño perra fueron 10 años pero saben que no más intro vamos directamente al ahí tengo una web de prueba así que ahí vamos a suscribirlo porque estaba probando cómo era el juego los controles y todo y vamos allá en la interminable lucha del bien contra el mal detrás del héroe se esconde más de lo que se ve a simple vista como las plantas que ocultan sus raíces y las piedras que al ser levantadas a menudo descubren de tus ojos todo tipo de sorpresas así es la gran historia de jack y su épica lucha por salvar villa refugio a estas alturas todos conocéis los hechos pero la mayoría sabe sólo la mitad de la historia porque a pesar de la grandeza de jack nunca habría vencido sin su a menudo olvidado pero fiel compañero duster en mis muchos años de sabio y creedme son bastantes he aprendido una verdad muy importante detrás de cada gran héroe hoy siempre un ceporro chistoso y repelente esta es su historia a ver duster bueno chicos yo no estaba seguro de traer esto al canal pero saben que lo voy a intentar así que aquí tenemos a ver qué tienes para nosotros no puedo seguir haciendo esto es peligroso por favor no te vayas ahora olvídalo búscate a otro pringado ya que chupo el pene chao 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 que se vaya nada más lo siento yo me pongo en su lugar eso haría a la verga bueno como te decía me acordé de ese meme de ese meme dejad a la rata el varón lo quiere a él corra perra corre me salvaré en un pariquete que ha sido eso a donde ha ido no que no sabía que era lo que le golpeó me metiste dos años más tarde bueno casi y allí estaba yo enfrentándome a 5 55 de los peores lurkers cayeron sobre mí por la izquierda y yo me fui para la derecha atrizando a 10throy y a 10throyo volve de aquí que hay más Tras fingirme para confundir a los lurkers Yo... Habla más alto, hijo Ya no oigo igual que antes Cuéntanos eso de cómo dejaste a los guardias sin sentido de un solo golpe ¿Qué? ¿Puedo? Ah, sí, sí Sí, los guardias no tenían escapatoria ante el viejo un dos Sí, encantado de conocerte, amigo Me llamo Osmo Soy el dueño de la empresa fumigadores de plagas y bichos Y conozco bien la profesión Quiero ir directamente al grano, jovencito Necesito a alguien con tu Segundo atrás está muerto, güey Alguien con tu ingenio Así soy yo Alguien con tu fuerza Cierto Tus recursos Sí, bien dicho Tu inigualable valentía ante la muerte ¿Qué? ¿Nani? A ver, sí, cule, abuelo Todo iba genial y lo has estropellado En resumen ¿Te gustaría trabajar para mí? Segundo está muerto, güey Verás cómo merece la pena Ayúdenlo Olvídalo, tío No sé nada sobre exterminar flagas Y odio a los bichos Aunque... Y a disimular ¿Qué? ¿Aceptas? Fantástico Ven a verme mañana a la tienda Y bienvenido a bordo Y así se consigue trabajo Quien te necesita Trabajando.com Bueno Estamos aquí, chicos Usar en el análogo El análogo Ahí está Vamos Con la X saltamos Típicos botones A ver qué hace esto Agachadito como una Bill rata Ok Vamos allá entonces Perfecto Permiso Los bichos van ganando ¿Qué ha sido eso? Nada A ver Que todo lo que tenga Más de dos patas Empiece a temblar Ha llegado el Daxtinator El implacable Así me gusta ¿Listo para la primera prueba? No Tú dame el líquido, abuelo Y que sea doble Jumigaré a cualquier bichejo Que se mueva No, no y no Primero hay que aprender Lo básico En mis tiempos Cazábamos los bichos Con elegancia y clase El arma más elegante Era también La más civilizada Que bro Ahora Tu primer trabajo Tienes que eliminar Todos los bichos Del hotel del barrio A por ellos Ok Nuestra primera misión Entonces Es ir a un hotel Que tiene Una plaga de bichos Y hay que ir a exterminarlos Ok A ver Si el hay que es para hablar Ya Pero Ah ya conecté Exacto A ver Te puedo pegar los cocos Por favor Es para probar Es por el bien de la ciencia Toma Toma No Ya Vamos entonces A ver Tu primer trabajo es en el website hotel Busca el conserje Y te dará indicaciones Calle te culio Lo apreté por accidente Ya ¿Cómo voy? ¿Cómo retrocedo en esta mierda? Camao Que se me fueron los controles o algo Camao Camao Ah Ya Ahí está Perfecto Para allá Casi me olvido de hablarte del dispositivo de comunicación Así será como estaremos en contacto cuando no estés en la tienda Ahora ya puedes marcharte Si hay algo que he aprendido Es que uno nunca tiene suficientes esferas precursor Ok Me agrada Me imagino que esto te Exacto te Un botiquín Seguro que no lo habrías visto Me imagino que eso te Ah Tengo doble salto ya Excelente Ok No me digas Ok Madre mía ¿Cómo está esto? A ver Oh 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 Ya puedes Puta Ahí está Vamos a hablar con el Con el culeo este Oli Alguien ordenó una pizza Tengo una orden para Y se la que yo Ser el fumigador El señor crew Nuestro mejor cliente Estará encantado Pero no me gustan tus pintas Los bichos Se comieron al último fumigador Vivo En fin Me encantaría que usaras el ascensor Pero he perdido la llave ¿Te importaría buscarla? Muchas gracias señores smithers Me imagino que es por No Ahí está Espera ¿Las llaves están ahí? ¿En serio? Buri hueón No era por acá cierto No era por acá Buri hueón La llave estaba ahí mismo Un culeo flojo Para buscar la hueá Y estaba ahí mismo ¿Es por acá o no? No ¿Por dónde es la hueá? Ah por acá Maldición Rick Era por aquí Vamos allá Concha tu madre Oli Música de ascensor Me agrada Ya Con esto ataco a los enemigos A ver Mueren Mueren Creo que me he olvidado De alimentar A las plantas O el empleo Culeo inútil Que tienen Se le olvida Dónde están las llaves Se le olvida Dónde está todo Se le olvida Alimentar las plantas Yo lo habría despedido Y al culeo Me cuesta un poquito Jugar aquí Pero Calma Se puede De que se puede Se puede Si ¿Para qué va a matar Esas cuestiones? Chao Oh Que hueá Oh Que hueá Toma Ok Huevito de pascua Al final Puede que ese roedor Sirva de algo Si De que sirve Sirve Calma Atrás tuyo Ahí está Excelente Muy bien Y ahora me imagino Que Al ser el primer nivel Es Facilito ¿no? Por favor No te caigas al agua Bien No te caigas al agua Que no te caigas al agua Y es lo primero que haces Ok Ya Doble salto Una caja de Bichos No, no, no Ay Era para atrás Aguedones Para atrás Ya A ver aquí Se puede escalar aquí No Estamos puro hueando Estamos puro hueando Muere Chuculeo Ya Y Me imagino que aquí es por aquí ¿no? No, no, no Ups Olvidé que Olvidé que existe el doble salto ¿Cuántas? ¿Cuántas tenía que juntar? No me acuerdo Sinceramente No me acuerdo Jijiji A ver si hago así Pup Qué rápido Ah, es más rápido Sí me acuerdo Sí, sí, sí No, no Por la chucha Por estar presumiendo Por estar presumiendo Por estar presumiendo Me pasan esas Puebla Ups Ya, perfecto Sí, eso ya lo hice Un poco tarde me explicaron Ya hice la wea Ya, y aquí Me imagino que es por Por acá ¿Por no? Sí Yo creo que sí Ups Ahí está Perfecto No Estoy chocado No, no, no Sé que debería pasar agachado Pero Me da flojear agacharme Ya Tengo un huevito de pascua Sé que no es un huevito de pascua Pero da lo mismo Hay otro huevo de pascua allá Voy por él No me coman, no me coman Y no lo hicieron Quizás solo tenía que pedírselos Para acá Date la vuelta Por acá Por acá Por weón Date la vuelta Por otro lado Hijo de puta Ay, ay Para allá Por weón Creo que tengo un error En la configuración De los controles Pero ahí lo voy a arreglar No se preocupen Ups Ya, perfecto Démosle para allá Eso es No, no, weón Los controles No es que yo sea terrible y malo Son 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 los controles Igual no he jugado Juego vacío De ese escalete De tiempo Ya Me falta una musiquita De fondo Para esta parte Permiso No es personal Pero No, en realidad Así es puta Las huevas Se me cayeron para allá Y a la otra Guachuputula Ya, chau No voy a andar buscando A esa cuestión Ya Ups Sí Bien, 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 bien Bien, bien Ah, y volvió a mí la hueva École, guau École, guau Ya Ahora sí Pues con musiquita y todo Un bicho Muere, 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 muere Como dato curioso Si yo veo un bicho aquí en mi casa Yo no hago esto No agarro el agua Yo salgo corriendo Yo soy de esas personas Que cuando veo un bicho Una araña grande Bueno, puta Considero Si vale la pena vender la casa Y irme Olvida darte las llaves De la habitación Ya te las arreglarás Estoy empezando a sospechar Que este tipo Lo está haciendo por vos Oye Esas huevas te quitan Una barra de vida Y ahí Me imagino que No, para el otro lado Pues bueno Ahí está Y ahí No, no hay nada más Que buscar Pues nos vimos El que sea que Que arriende Esta habitación Tiene muy mal gusto De verdad que sí No quiero decir Nada pesado Pero esta tubería Está pasada Pego Ya Y Ok Vamos a ver si hay cosas Aquí atrás No, nada Nadita A darle entonces Hay una frase Que uso en el Tag Force Que caería muy bien Aquí de hecho Ay, puta La hueá Me asustan Esa mierda Pego, pego Mato, mato Pego, pego Mato, mato Pego, pego Mato, mato Ven, les dije Que cabría muy bien Pego, pego Mato, mato Pego, pego Mato, mato Pego, pego Mato, mato Éjale Sí, definitivamente Tengo un problema Con los controls Porque el botón De retroceder Creo que no está No, no No me peguen No me maten 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 No, no, no A ver Creo que voy a tomar agua Sí Ay, puta La hueá Lo rompí Ups Perdón Soy muy noob No sé tomar agua Era muy obvio Que había algo escondido aquí Lo siento Pero era muy obvio Yo no voy a apagar Esta hueá Cualquier cosa Fue El hueá Que tiende abajo Según rompió la hueá Ya me imagino Que Es por aquí, ¿no? O de aquí vengo Y soy ultra hueón ¿No? Sí No, no, no Sí Pego, pego Mato, mato Pego, pego Mato, mato No, me maten Puta la hueá Sarta, culia Chama Ok Esto se ve feo Pego, pego Mato, mato Pego, pego Mato, mato Venga, pues hueón Buena, buena, buena Caballel estaría orgulloso ¿Qué enchuchas, caballel? Está lo mismo ¿Qué venía a picarme, culio? ¿Qué venía a picarme? ¿Qué venía a picarme? Toma, culio Toma, colchone Parece que el picador Fue picado Ya Acá ¿Esta hueá es una lámpara? ¿O de esas hueá? No, es una dos No tiene nada que ver así El diseñador de juegos dijo ¿Quién va a confundir a esta hueá Con una de esas que tiene amarilla? Nadie ¿Vengo de allá? ¿O vengo de allá? ¿De dónde vengo, hueón? No me acuerdo Creo que vengo de allá Así que tendría que ir por acá No De hecho de aquí vengo Mie, mie que soy Debería hacerme un efecto minimapa En mi mente Para irme guiando Pero no Siempre hay que seguir el instinto Muere, muere, muere Muere, muere Muere, pul Ya No No me toquen No me toquen Estoy mamadísimo Hay un bicho atrás mío ¿Qué? Conchetumare Dejale Es bacán despues Creo que te van aumentando la vía Tengo entendido Sale culio Sale culio No, sale culio Sale culio Puta la hueá No Ya recogí las 25 gemas Ya me puedo largar a la mierda ¿Cierto? Supongo, ¿no? Pego, pego Mata, mata Oh Creo que salí Dejen de salir Maldición ¿Saben qué? Mandarme a A matar los bichos Uno por uno Con un maldito Matamosca Creo que no es muy buena idea Yo consideraría Incendiar la agua Y cobrar el seguro O sea, de verdad Bájale A ver Yipe Puta la hueá Si esto hubiera sido una cama de verdad Me habría caído abajo Me hubiera quebrado como 5 huesos Me hubiera quebrado como 5 huesos Me hubiera quebrado como secuela Ok, corre Ya puta la hueá Pero hueón Salta bien Es culpa de Daxer Pero no Un bicho Ah, un bicho Llévenle al exterminador Puta la hueá El exterminador soy yo Ya, ahora sí Ahí está Ya, ahora tengo que Saltar hacia allá Ya, y aquí Hacia allá Y Y ahí ahora Tenía la vida entera, ¿cierto? Y fui por las puras, ¿cierto? Sí Sí, soy hueón Ya Tengo que ir por ese Huevo, hueón Puta la hueá Soy triple malo en esto Pero descuiden Ya voy a mejorar Ya voy a mejorar Ya, aquí tengo que irme Hacia Puta la hueá ¿Hacia dónde tengo que irme? Ah, ya, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ahí está Me agacho Vamos a darle Insisto Esto está pasado, peo Ya, y aquí Para allá no Para allá sí No Vamos para allá Bien Opa Huevito Pascua Huevito Pascua Cuidado No, chiquito, culio ¿Se podrán saltar Estas cuestiones? ¿Se podrán saltar? Vamos a averiguarlo Eso se puede saltar Eso se puede saltar ¿Se podrá saltar lo otro? No lo sé Salta, culio Salto Salto Por el bien de mis cocos ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! Esa hueá Me va a reventar los cocos ¿Quién pone toda esta hueá aquí? ¿Quién fue el culio Que construyó este edificio? Es que chucha Contratan los paracontrol Para construir esta hueá ¡Ah! Ahí está Perfecto, ya Y... ¿Salida? No Música de asesor Ok Bueno, al menos No son hormigas quimera Oye, culiao ¿Por qué me mandan a... Ya, como sea Dado mis expectativas Te pagaré íntegramente Y llamaré a tu jefe ahora mismo Puedes irte ¡Qué agradable sujeto! Misión cumplida Excelente Bueno, creo que para hacer... Esta es la salida Esta es la entrada Ah, la salida Sí Ya me confundí Pero bueno Creo que todo salió bien Y si mi jefe se enteró Exactamente Me dicen que lo hiciste de miedo Y ahora me va a dar un segundo trabajo Me imagino que sí Ahora ve a limpiar el terreno en obras Esos bichos no esperan ni a que se termine el edificio Ok Bueno chicos Entonces Espero que les haya gustado este primer capítulo de Daxter Para el siguiente episodio Vamos a ir al siguiente nivel Que sería la construcción ¿Tengo entendido? Más o menos Si quieren ver más de esta serie No se preocupen Este se va a seguir subiendo esto Y Task Force al mismo tiempo Todo Vamos a ir subiendo muchos, muchos más videos en este canal Van a ver mucha actividad Así que Como ya les dije Como tengo un nuevo PC Tengo poder ilimitado De subir muchos, muchos más videos Así que eso Nos vemos en un siguiente capítulo De Daxter Hasta la próxima Adiós 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 Adiós